¡Vamos pues! ¡Sale! ¡Vale! ¡Mancho, vente! ¡Vamos a bailar todos! Mario nos va a ayudar a bailar Charlie, vamos! ¡Viene! ¡Sale! ¡Viene! ¡Con las edecanes, por favor! ¡A ver las edecanes! ¡Que se vengan a bailar las edecanes! ¡Viene! ¡A ver! ¡Sale! ¡Viene! ¡Ea! ¡Sale! ¡Viene la edecana! ¡Sale! ¡Ea! ¡Sabor! ¡A ver el público con las palmas! ¡Arriba! ¡Ea! Para sentir bonito Baila la minera de gallito Para sentir bonito Baila la minera de gallito Y no, y ya no quiere No quiere bailar conmigo Porque cuando yo bailo Yo bailo muy pegajito Y sé que tiene miedo Cuando siente los latidos Esos latidos tan fuertes Que da mi corazoncito ¡Ea! ¡Sabor! Y nahHHHH akkor a ver Y ya no, y ya no quiere Y ya no queremos Para sentir bonito El otro día bailando Bailando muy pegadito Que ya salió corriendo Pues no aguanto los latidos Por eso ya no quiere Bailar tan apretadito Por eso ya no quiere Poder a sentir bonito Y eso Saludos Tijuana de Guadalajara Y eso Con sabor Con las palmas arriba Todo el mundo viene Sabor, banda Y reclado Para que tú lo postres Minera De México Para el mundo La banda Y reclado Vea que baile Vene, vene Presentación